La policía informó que detuvo a un hombre allá en el municipio de Temitsco por tentativa de homicidio. Hechos ocurridos este domingo por la mañana en donde la policía fue alertada de que en la colonia Morelos había un hombre lesionado por arma punzocortante. Llegó la policía, ya había muchas personas ahí, había un hombre lesionado. La víctima refirió que un sujeto con machete lo había agredido. Bueno, el hombre con machete estaba ahí y fue detenido al ser señalado de manera directa por la víctima. Se trata de Pascual, así dijo que se llama, de 70 años. 70 años de edad este hombre fue detenido y ya está bajo proceso. No se dieron detalles de las razones por las que ocurrió este hecho violento. Gracias. 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 Gracias.